Hoy me habéis pillado uno de esos paseos que hago a lo largo de la semana de reconocimiento donde bueno, me gusta pasear por mi ciudad, encontrar sitios nuevos, ver sitios que haya estado y fijaros que estoy en este magnífico aliviadero que es de los más grandes que he visto Esto, cuando llueve, llueve mucho, todo esto se llena de agua, es como una cascada de agua, es impresionante Pero bueno, ya que he tenido un poco de tiempo os vengo a contar una historia bastante surrealista que me pasó en uno de mis viajes A mí viajar es algo que me gusta mucho y frecuentemente lo hago con amigos, nos vamos en plan un fin de semana para hacer una ruta así como de abandonos, la cosa es que no tenemos sitio para dormir por lo que en cada ruta que hacemos tenemos que planificar los sitios donde podemos dormir El objetivo de este viaje era poder dormir en el submarino, si no habéis visto el vídeo del submarino os dejo por aquí una etiqueta para que le echéis un vistazo porque es uno de los sitios que más me gustan que he explorado El primero de estos sitios a los que fuimos era un parque acuático que me acuerdo que me gustó bastante Es un parque acuático que se quedó a medias de hacer, es decir, no se terminó de construir La verdad es que la zona en la que estaba era un poco complicada, yo no sé qué previsión de negocio tenían en esa zona porque no había mucha gente, estaba muy alejado de los núcleos de población pero bueno, ahí decidieron construir un parque acuático creo que tuvieron varios problemas con la licencia del suelo y tal, total, que se quedó a medias de hacer Y tenía muchas ganas de venir a este sitio porque es que fijaros que el parque acuático sobre todo esa nieblina que ahora mismo nos acompaña, que hace que tenga un ambiente bastante peculiar ¡Buah! ¡Qué fantasía de color! Y aquí he pasado aquí Ya he estado en algún parque acuático como el de San Fernando de Henares, el acuópolis, que me borraron el vídeo y bueno, pues era una de las paradas que hicimos, bastante agradable para hacer fotillos Y bueno, antes de continuar con todo esto, es decir, que viajar cuesta bastante dinero y doy las gracias a Filmora por poder patrocinar este vídeo Como bien sabéis, a mí editar vídeos es algo que me gusta, tanto en YouTube como profesionalmente En este caso os voy a hablar de Filmora y os voy a contar algunas cosas que quizás os puedan interesar Vamos a mi cuarto Bien, ya tenemos aquí abierto la interfaz de Filmora y vais a ver que es un programa muy sencillo de usar Muy intuitivo y sobre todo muy económico porque en comparación con otros editores es bastante barato Os voy a decir algunas de las características que me han parecido muy interesantes de este editor Fijaros que fácil que al importar estos vídeos ya nos indica que podemos crear unos proxies para trabajar más rápidamente en el ordenador Y mira, ya me está haciendo los proxies, jamás lo había visto tan fácil Puedo usar audio, libre de derechos, títulos animados, transiciones, efectos, elementos, pantallas divididas Que esto es bastante fácil de esta forma Fijaros que fácil es hacer un croma Importo mi vídeo a la línea de tiempo con el fondo verde Estoy a la pestaña de croma, selecciono el color de destino Le voy ajustando un poco más o menos los parámetros de tensión Hasta que, fijaros, ya tenemos mi croma Fácil Así que nada, abajo en la descripción dejaré un link para que podáis ver el programa Para que lo podáis descargar, tenéis un periodo de prueba Y qué mejor forma de que lo podáis probar que en primera persona Continuemos con el vídeo El viaje continuaba Fuimos también a un hotel de madrugada Que hasta el amanecer no pudimos entrar Fue un poco complicado Y la verdad es que tenía unos perros que eran como bastantes amistosos Pero durante la mitad de la exploración se pusieron a ladrar De una forma bastante agresiva, por así decirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Así que no pudimos estar mucho tiempo en ese sitio Porque era peligroso por los perros Peligroso porque estaban ladrando mucho Y nos podían escuchar Así que bueno, era una pena porque era un hotel Estaba muy muy bien Es una pena que esté en ese estado Pero se conservaba bastante bien y era súper bonito Fuimos a algunos sitios más Pero no pudimos entrar Y el objetivo final se acercaba El de dormir en el submarino Como bien sabéis Durante el día y la noche Las mareas cambian Y parece ser que fuimos en un día Donde la marea era bastante, bastante baja Nunca la habíais visto tan baja De hecho muchas fragatas que había a los lados Estaban tocando suelo Y cuando llegamos al submarino Lo veo que está totalmente torcido Como no pudimos dormir ahí Dijimos bueno, pues vamos a una de las fragatas Que total tienen también literas Esta que es así un poco la zona de recreo Es donde vamos a establecer un poco El campamento base Que es donde están todas las mesas Teníamos también la preocupación De que bueno, por la noche Las fragatas están bastante juntas del borde Pero no sabíamos si cuando amaneciera La marea subiría Y también podríamos saltar de un lado a otro Era una incógnita bastante peligrosa que teníamos Y bueno, entramos dentro de esta fragata Y vimos que las literas no tenían el acolchado este Teníamos que dormir sino en puro hierro Y eso no es nada bueno, yo os aseguro Se han llevado justamente la parte de arriba Por lo que no es muy agradable sentarse ahí O tumbarse para echar la noche Es muy incómodo Y nos pusimos a buscar ese acolchado Porque la última opción de estos viajes Cuando no encontramos sitio donde dormir Es dormir en el coche Y os digo que dormir en el coche No está nada bien Sobre todo cuando viajas con más de dos personas Bueno, nos pusimos un poco a buscar este acolchado Y nos reunimos en una sala Que había como unos pequeños sofás Y dijimos, bueno A lo mejor aquí podemos dormir Un poco apretándonos tal Ya, claro Aquí duerme bien Dos Uno Pero somos cuatro Nos faltaría un acolchado Cuando de repente yo miro para abajo Había como una mesa enfrente mía Y veo una pequeña cara Hostia puta No es justo, hostia puta Joder Señores Sí, sí, sí Que nos hemos ido a una zona de la marina Donde hay submarino Hay fragatas que están todas abandonadas Es una zona bastante restringida Y te encuentras una persona escondida ahí Yo los miré Que no se puede estar aquí Ah Yo me escondí Y esta situación a mí Me pareció un poco Un poco extraña No sé Y vamos a dormir aquí Y vamos a dormir Pero Porque no tenemos ¿Vimos a dormir aquí? Sí, porque no tenemos sitio para dormir Porque no tenemos sitio para dormir ¿Usted duerme aquí? No, no Estabas pescado ahí Este barco y lo otro Sí Ah No, no Las niñas Y uff Pensaba que fueran los marineros Ah No, no Que no se puede estar aquí Ya, ya Aquí con cuidado Sí Aquí con cuidado ¿Saben que ustedes están acá adentro? Sí Ah, no, no, no No lo han visto No lo saben Cuidado con las ruedas Con las ruedas Porque si no se llama la policía La marina Sí Y va todo a carcerado Vale Vale, vale A ti cinco Vale, con las luces Vale, vale Gracias Gracias Yo creo que esto es lo más surrealista que he visto A ver, la cosa es ¿Cómo ha llegado aquí? Porque ¿Cómo ha llegado aquí? O sea No es un sitio de paseo Dice que estaba pescando entre los dos barcos He escuchado algo Ha escuchado que había como gente o tal Con luces Y ha mirado Pero no tiene sentido Porque entonces ¿Por qué se ha escondido de la gente con luces? Criendo que eran los militares No tiene mucho sentido Porque él se meterá también Yo creo que se mete aquí A dormir o lo que sea Yo creo que dormiría en el coche Estaba viviendo a lo visto A ver A mí no me ha dado buena Había una trampilla debajo No, estaba gachona Si es que me he quedado más dorrayado Tío Porque es que Mira Es que como lo he visto con Barba Digo Es Rafa ¿Sabes? Es Rafa Y de repente O sea Te agarras Y digo Ya lo sé Por eso me quedaba más dorraya Y digo ¿Dónde coño ha salido? Y le veía agachado Pero la cosa es ¿Cuándo ha llegado? Porque no nos hemos dado cuenta No nos hemos dado ni cuenta Es que yo creo que Cuando nos hemos metido aquí Él ya estaba aquí dentro Él no puede venir detrás Yo creo que hemos entrado Y se ha escondido Puede ser Y que llevara todo el tiempo ahí O sea Pues imagínate Yo no lo he visto Estás aquí solo Yo creo que Te cagas O sea Sí, sí Yo no dormiré aquí Yo quiero que me pongáis Por comentarios Que pensáis Que hacía este hombre ahí Porque él dijo Que era pescador Pero no sé ¿Un pescador ahí? O sea No tiene otros sitios para pescar Quizás vivía En la fragata No sé ¿Vosotros qué pensáis? La cosa es que Después ya de estar Un poco hablando Dijimos No es muy seguro Estar dentro de la fragata Cuando una persona sabe Que estamos por ahí Deambulando No te puedo creer O sea Ahora mismo piensa Que hay alguien Que sabe Que estamos aquí dentro Oye A lo mejor puede haber Alguien más Uno Yo iría al submarino ¿Puede haber alguien más? Al submarino No Si ha visto que no se puede Vas a ver al submarino Yo si estuviese Si estuviese solo Yo me iría a cenar A ver Yo si estuviese solo Me iría al coche ¿Dónde el submarino? Sí Es lo que te va a decir O sea Me iría a cenar ¿Dónde? Esa la foto del submarino Pero es que cenar ahí Es más complicado Porque estamos abiertos En cuanto pongas el camping gas Va a llamar la atención Y que por ahí pasan Pasan barcos Así que dijimos Venga Nos salimos un poco Del recinto Vamos a la playa Que hay como una rampita Para cenar Y Estamos ahí tranquilos Y ya Vemos la posible De volver a entrar o no Justo llegamos al sitio Y yo me acuerdo Que le dije a mi amigo Rafa Yo a partir de hoy No me fío nada O sea Voy a mirar A todos los sitios A los que vaya A todos los rincones Había unas arquetas Ahí al lado Me puse a mirarlas Cuando giro la cabeza Y veo un busto ahí También negro moviéndose Y de repente sale la misma persona Que estaba en la fragata ¿Cuánto tiempo has estado Ahí escondido? A Meta hora Tres cuartos de hora Claro Y de repente se lo vean Yo vos mirei Pasa para lá Pasa para acá Pasa para lá Y yo Cono Que no se va embora Pasa para lá No se si eras tú Si era aquel ali Que estaba Unas fotos Y yo así Bueno Ellos van a tirar unas fotos Mas un ratito Y se mandan Mas no Va para lá otra vez Y yo allí Y así Voy a salir No voy a salir Voy a salir No voy a salir ¿Qué probabilidades hay? O sea Las probabilidades son muy bajas De que te encuentres A una persona Escondido debajo de una mesa En una fragata De la marina abandonada Pero ¿Qué probabilidades hay De que te la vuelvas a encontrar En otro sitio Escondido en una playa? O sea Mi mente ya estaba ahí Un poco colapsada Yo meto las líneas Me quedo Después de una hora Duas horas Y voy lá Y puso Es así Porque no se puede estar allí Porque si Ah Y lo pones allí Donde el barco Sí Porque si Si estoy mirado allí Sí Y va a la preso Va a ir para prisiones Para prisiones Le va a multa Claro Sí ¿Y ves a mucha gente Que se cuela? No Muy poco Al final Tuvimos que cenar Y no sé Ya estábamos sospechando Bastante Así que al final Tuvimos que dormir En el coche Lo que no queríamos A la mañana siguiente Ya un poco Con las ganas Que teníamos De que la noche anterior No hicimos nada Decidimos entrar Dentro de las fragatas Poder explorarlas Hacer fotos Si nos pillan aquí Es una multa De 600 euros Puedes ir a prisión Así que no tenemos Que bajar la guardia Seguimos aquí Andando un poco Por la zona Un poco con cuidado Porque cada dos horas Según nos dijo El supuesto pescador Hacen una ronda Una ronda Perimetral Así que espero Que no nos pille Porque estamos Ya tiego Pleno día Aquí cualquiera No nos puede ver Como veis Bueno El submarino Sigue estando tumbado Eso que ha subido la marea Yo pensaba Que cuando subiría la marea El submarino Se pondría en plan Bien Pero es que no Sigue tumbado Que pena Mirad La mayoría Se pondría en plan Gracias por ver el video